Música 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 Andamos con la hija de la raza del camino La boca de la boca es muy peligrosa La boca de la boca es muy peligrosa 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 ¡Vamos a regalar el sol de Bucanas esta noche! ¡Vamos a regalar el sol de Bucanas! 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 ¡Vamos a regalar el 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 sol de Bucanas! ¡Vamos a regalar el 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 sol de 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 Bucanas! ae, ae me voy en una carrera ae, ae, ae monte, dulce, mamera coo vinácele para acá Ennamorado 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 Véngase pa'ca Véngase echar un pegue en tu casa, hombre A ver, mijo Usted que levantó la mano desde la gorra loca Véngase pa'ca Véngase, mijo Ennamorado 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 Abra bien su piquito de oro, mijo Abra su piquito de oro No, hombre ¿Qué pasó, compadre? A ver otro valiente, arre Ay, güey A ver ese compadre, dice Abra su piquito de oro Ennamorado Abra su piquito de oro Abra su piquito de oro Y ese va saludo de mi compadre, bicho Vamos a bailar A ver Y vamos a bailar Y vamos a bailar Abra su piquito de oro Como dijo el sonido ilusión Este pasito Si esta pedo Pasito perronronron Pasito ilusión son son Pasito perronronronron Pasito ilusión son son Pasito perronronronron Pasito ilusión son son Y aquí venimos de Metiche Esta noche, compadre Dj Cani, Andrés Y compadre, Dj Chucho Están a la música todos los fines de semana Vienen mi gimnasio de España Ay, güey Vamos a bailar Yo lo olvido como que me están sacando la vuelta, ¿eh? Y otra vez. Y ahora todo el mundo culebreando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y las mujeres. Vamos por ahí, quedamos con los shorts de tíos de esta noche.